la receta de hoy es bizcocho de zanahoria hecho en el microondas ingredientes 200 gramos de zanahoria 2 huevos 150 gramos de azúcar 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra 100 gramos de harina de espelta 12 gramos de levadura química una pizca de canela molida y azúcar glas comenzaremos pelando lavando y cortando la zanahoria en pequeños trozos en un vaso mezclador agregaremos los trozos de zanahoria y el azúcar y poco a poco lo iremos batiendo hasta conseguir una masa en ese momento añadiremos el aceite y volveremos a batir a continuación agregaremos dos huevos y volveremos a batir ahora verás que la masa se va licuando en ese momento le añadiremos la harina de espelta la aterrizaremos a la hora de agregarla una vez agregada la harina le añadiremos a levadura le añadiremos un poco de canela molida y removeremos bien con una lengua de repostería dándole movimientos envolvente a la masa con esto conseguiremos que el resultado del bizcocho sea esponjoso unta bien el molde con aceite para evitar que se te pegue vuelca la masa en el molde y hornearlo durante 10 minutos en el microondas a máxima potencia en nuestro caso es de 800 vatios si el tuyo tiene 1200 ponlo 7 minutos pasado este tiempo déjalo reposar dos minutos sin abrir la puerta del horno pasada media hora emplátalo añadele por encima el azúcar glas y pruébalo buen provecho esperamos que te haya gustado la receta deseamos que te suscribas a nuestro canal para ello solo tienes que pulsar en un botón como este también te invitamos a que veas esta otra receta muchas gracias 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 gracias